¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Automundo? Efectivamente en un día importante, en una entrega de esta nueva flota de unidades para nuestro cliente y socio estratégico Transvert, con quienes tenemos y mantenemos una relación de más de 20 años. Para Volvo Perú es importante la confianza de nuestros clientes y que estas relaciones perduren a través del tiempo. En esta oportunidad están adquiriendo cuatro nuevas unidades, cuatro nuevos tractores remolcadores modelo FH 6x4, que van a ir para los diversos trabajos que realizan a lo largo del territorio nacional. Hola amigos de Automundo, soy Luis Eguavir Guerra de la empresa Transvert. La empresa empezó con mi padre Víctor Eguavir Rojas, llamándose Víctor Eguavir. De ahí a la actualidad se llama Transvert IRL, que lo tengo yo gerenciando. Y bueno, mi padre ya murió en el 2020 y nosotros seguimos con el mismo legado en el transportes. Y gracias a Volvo, nuestro socio estratégico, seguimos apostando por ellos para nuestro negocio, que estamos en el transporte de carga pesada con el Minas. Son unidades que el cliente nos pidió con una especificación especial, vienen con una bomba y una toma de fuerza ya montadas en fábrica, lo que genera y facilita el montaje de sus carrocerías acá en Lima. Es un FH con cabina estándar, tiene una potencia de 500 caballos, viene con una caja automatizada I-Shift de 12 velocidades más dos ultralentas y seis reversas. Lo convierte en una unidad para un trabajo óptimo y de alta performance. Como todo en la organización, tenemos que ver que las unidades actualmente son más económicos y más viables para manejo y menos peso que las anteriores. Cada año han estado cambiando el sistema y nos hemos adaptado de los EN10 a los FH actuales. Comentan que es más cómodo el carro, empezar para que descanse, el manejo más suave, el timo y toda la seguridad que tiene Volvo para el conductor. Es confortable, como ya se ha dicho, es un socio estratégico. Sin Volvo no hacemos nada y por eso es que estamos andando, sigamos andando y apostando por Volvo. Como sabemos, en el mercado es conocido que Volvo tiene los camiones para minería por excelencia, con nuestro FMX para labores dentro de mina, con tolva, con cisternas, y nuestro FH, el tracto remolcador más vendido en el territorio nacional, ideal para estos trabajos de alto tonelaje. Volvo Perú tiene el servicio postventa más amplio y más completo a nivel nacional, tiene la red de concesionarios más amplia también a nivel nacional, lo que nos permite estar cerca de las operaciones del cliente para que la administración y la gestión de la flota sea la más óptima posible, traduciéndose en rentabilidad para nuestros clientes. Un mensaje para los clientes para que sigan apostando por nosotros, que nosotros vamos a ir en el transporte con más seguridad, porque tanto la sociedad que tengo con Volvo, somos socios estratégicos para seguir adelante, que vamos a dar el buen servicio y con la seguridad de Volvo que nos da a nosotros. Agradecer a todo el grupo Volvo, en especial a mi vendedor Rubio Torres, que nos ha atendido ya años, y a todos los gerentes y esos que nos han apoyado siempre en todo sentido, financieramente, en servicios y en mantenimientos, y siempre explicándonos el porqué y para qué apostar por Volvo. A todos los amigos de Automundo, a todos los amigos transportistas, los invitamos a visitarnos en nuestras tres sedes en Lima, Lurín, Los Olivos, Santanita, y en todos nuestros concesionarios autorizados a nivel nacional, para que reciban más información acerca de las soluciones integrales que Volvo Perú ofrece para todos ustedes.